Oye, Anto, mira, está grabando. Me suspiro, tira y a giro y tan solo ya hace el último chiste. No puedo ya hablar tan solo, compadre, si es que eres un quiste. Un quiste, esa rima tiene mucha hermosura. Veo que tú no tienes tan poca estructura. Decir ese mierda de Riggi en esta cultura es como coger un billete de 500 y tirarlo a la basura. No sé, hermano, a mí me da igual que me pongan verde. Porque no tengo cerebro, pero soy inteligente. Joder, hermano, sabes que mi nivel siempre se siente. Te robaré la dignidad, no me llames delincuente. Quiere tocar ya mi cultura reggae y aquí me asoma. No puedes hablar porque tu persona ya se desploma. Yo puedo hablar tan solo, hermano, a la paloma. Y no puedes hablar porque ya entras aquí y en coma. No puedes hablar tan solo, ya solamente salpica. Harás de más bien como siempre si la tienes chica. Yo puedo hablar tan solo y esta forma ya se aplica. Por nica tan solo cuando llego el ver nica. No me estás diciendo que estás haciendo algo cerda. No me puedes dar este sin sentido de mierda. Como comparar un chaval que va con un lanzallama en la selva. Con un niardental que hace fuego con dos piedras. No sabes que te revienta si se pone en serio. No me hagas sacar mi criterio. Déjame tranquilo que rapeas fatal. Sigue haciendo ese reggae pero eres un normal. ¿Qué? Y aquí ya las dos piedras y desmonto. Hasta ahora mismo como siempre ya este puto tonto. Yo solamente y ahora mismo ya te lastimo. Lo siento si vengo ya con flow. Y ahora ya aquí te arruino. Vengo y aquí soy tu destino cruel. Fucking aquí yo dice a mierda que te hago hoy en el papel. No podrás por más que intentes. No ves que este ya revienta. La llego y el nombre ya aquí ya de la tormenta. ¡Yeah! No canto para tomar ejemplo. Pero estoy cantando para luego perder cuatro euros. Josemi, tú sabes que nunca se pone enfermo. No quiero darle una patada a la boca muerto. Josemi, sabes que se estira. No se ofende. Tú para mí sabes que eres un germen. Te vi el primer día. Tenías cara de buena gente. Mantuve una conversación y retraso inminente. Pero mi retraso te daba y ahora con escada no puedes hablar porque ya aquí no sirves para nada. Solo chisteteo. Esa es la forma que pasa. Como Eva Echa se cree que está aquí en su casa. No sé lo que siento tan solo y aquí ya tiras. Deliras tan solo y te envuelves de aquí con tu mentira. Te crees que eres el grande pero eres la mierda más chica. Lo siento Josemi y ahora Jace Torro te lo explica. Mira, tú de que tienes fama. Ni cantando cada toro ahora me ganas. Si es que la base ha hecho un corte. Ha hecho un corte que me cago en todos los muertos. Josemi, tú sabes que lo acierto. Con ese quejío parecías un gallo a las 7 de la mañana. Yo creo que me has dejado sordo cuatro semanas. ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Oye, Anto, sigo, ¿no? Un poco más de ruido, tío. Más ruido, chavales. No, en serio, ¿no? Sí, tal, así, cerrada ahí. Un puño, un puño, un puño, un puño. Un puño, un puño. Es que no escucho nada. Un puño, un puño. Un puño, un puño. No limite mi frontera. ¿Puedo jugar a matar? ¿Y yo qué puedo? ¿Qué puedo? ¿Estamos de fe? No, no, no. Va a acabar, va a acabar. Va a acabar. ¡Vale! ¡Vale! No la elijas. Seguro que está igualado. Eh, venga, gente, estar atentos, ¿no? ¿Para qué venís? ¿Quién empieza? Yo. Vaya gasote, bro. ¡Vale, salen el aire, oye! ¡Así, levantan las cabrones! ¡Venga! Me está pegando todo el puto Lorenzo. Y me da tan fuerte que ni me concentro. Pero me falta, no quiero tempestad, solo un viento. Solo me hace falta demostrar mi aliento, para saber que no quiero dar el cien por ciento. No quiero tener pocos argumentos, quiero que me tires algo y, con sentido, si no acabarás en este examen suspendido. Mi examen tan solo ya estaba ya aprendiendo, y este ya José Miguel esta noche va a salir ardiendo. No sé lo que pasa, mi conspira ya te da recita, más bien como siempre, y en la pausa de tu enfermedad. Si lo que ya quieras, aclámate ya el tono, no sabes que ahora pacifico, siempre soy al micrófono. Puedo ya dar compases al reggae que no atraparías, no ves que ahora mismo te estoy golpeando con virguerías. Ey yo, si es que no tienes ni cura, aparte de la enfermedad perdido la vacuna, no tengo ninguna duda, ni nada que me abruma, vas a ser el Jesus, hoy vas a escupir espuma. José Miguel recita lo que quiere, no quiero ni tirarte tus palabras, a mi no me hieren, te respetaré cuando te veas con mujeres. No con esa rubia que no te quiere. No sabes si ya cuentas de aquí tanto, solamente ya sabes José Miguel es un espanto, te llevaste a una, yo no tiro de ellas, porque yo tengo ya aquí la posición ahora mismo de las estrellas. Atrápete tan solo y en mente saca, y esta forma de darte ya tan fuerte cual ya resaca. No podrás al tono con mi forma, ya que al micro aplico más bien tu destino, porque tienes mente ya de niño chico. Ey yo hermano, si es que es imposible, José Miguel sabes, te lanza el dirigible. Que seas una estrella me parece increíble, pero si no destacas en ninguna, ¿de qué sirve? ¿Quién me lo ha adivinado que se merece un guantazo? Has sido tu posteller de vallada, dos por payaso, vuelve José Miguel te da un repaso. Si quieres más cubata, pues cómeme la polla y pon el vaso. Es típico, y aquí Mariano y Tocotto haciendo chistes, voy a cantarte compadre, te tengo comiendo al piste. Suelta más bien, tan solo si compadre ya no resistes, la mierda compadre, las aparto porque siempre ya son quistes. No podrás de aquí entrar, tan solo ya desvela, lo siento compadre, te uso ya tu alma y vela. En este tiempo, al tiempo, tan solo ya aquí te pierdes, lo siento José Miguel si tus chistes hoy son demasiado verdes. Qué pesado hermano, es que no existes, que te estoy ganando, no me rechistes, tu puta cara en el nacimiento fue un chiste, que tu madre se lleva riendo de ti desde que naciste. De la cara que tienes, da ganas de borrarla, ir al pain y retocarla, y ponerte al coronavirus que se está descargando, esto si es un chiste, me voy a llevar jambo. Pero, ya dibujaba y en la instrumental, golpe más bien como siempre, ya directo al sideral. No podrás hablar tan solo porque traigo un golpe astral, porque traigo ya aquel handicap pa' darte yo en tu cal. Y ahora pongo, o esta forma rompi, tan solo te pongo, y esta mierda ya ahora mismo corresponde. No podrás de aquí entrar, pero ya no puede estar, te crees que ganas con chiste, pero ahora mismo a la sola eres la cala. Solo en la cama de vida, no tienes nivel, ahora no me llames Josémi, llámame José Miguel. Tú te crees que es muy real, estás en el totten, hasta que brilles o hasta que pilles un billete de 100. Josémi, ¿tú quieres que te tire por la ventana? Pues no, te daré un tortazo y te siento, no me da la gana. No quiero dinero y tampoco quiero fama, quiero coger tu culo blanco y hacer lo que me dé la gana. Un chiquillo, saco ya que brillo, no puedes ya darte, tengo ya ahora ya de tora aquí el martillo. Suelto más bien como siempre pasar el cepillo, pa' darte como siempre pa' tu mente de barbillo. No podrás hablar, tan solo atraparás, mierda más bien como siempre cascarás que no tendrás. Sal del huevo y alguna vez en tu puta vida, como soles, como siempre, ya la frontera y nunca pillas SIDA. ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Gracias!